Hoy vamos a hablar de la técnica para salir del agua, sobre todo en playas. Es muy importante y sobre todo lo que evita es o cargarte mucho de láctico o no cargarte. El primer ejemplo son dos triatletas, salieron primeras del agua en Fuente Alamo, María Ortega y Sara Pérez. Las dos nadan en paralelo, ninguna decide aprovecharse del esfuerzo de la otra y al final es María Ortega la que saca aproximadamente unos tres segundos a Sara Pérez a la salida del agua. Las dos utilizan la misma técnica, son saltos cortos y siguiendo la trayectoria del sentido de la carrera pero María Ortega saca aproximadamente unos tres segundos y es debido fundamentalmente a que imprime más ritmo en sus saltos, más velocidad. Esta técnica no suele con estos saltos cortos cargar mucho las piernas de ácido láctico y aquí vemos una técnica totalmente opuesta, es la técnica del delfín. Se utiliza fundamentalmente para bajar las pulsaciones y para intentar evitar que las piernas se te carguen de láctico. Sobre todo si se nada con neopreno, con la pierna oprimida, es muy fácil que si haces una carrera larga por la playa cuando te cubre el agua que te llenes mucho de láctico. Godoy hace tres saltos de delfín, el primero lo hace cuando el agua le llega a la altura del ombligo y con estos tres saltos consigue llegar hasta que el agua le llegue a la altura de la rodilla. Es en este momento cuando decide dar saltos, son saltos muy cortos y hace un último salto. Esto es debido a que probablemente fuera con las pulsaciones muy altas y debido a la distancia que sacó al grupo perseguidor es lo que probablemente fuera. En el siguiente ejemplo es un grupo muy numeroso con muchos tipos de zancadas. Los dos que van por los laterales en esta toma, uno de ellos es Aguayo, hacen un salto muy típico para las alillas del agua que es juntar las rodillas y abrir las extremidades. Este salto se utiliza también mucho en zonas con oleaje, no era este el caso, pero sin embargo en la repetición lo que sí que vemos es que lo que más avanzan son los dos que llegan los trajes de Aquaman. Uno de ellos es Antonio Serrat y esto es debido a que hace unos saltos grandísimos con un desgaste considerable y con una carga del áctico también considerable y es que la rodilla le lleva prácticamente a la altura del pecho. Pero esto es muy efectivo para él puesto que logra recuperar aproximadamente unos 8 segundos que había perdido con la cabeza del grupo en el que iba insertado. En la comparativa con Godoy los dos empiezan a saltar con el agua a la altura de la rodilla pero Serrat saca una amplia ventaja a Godoy que encima decide hacer un último salto de Delfín y son prácticamente 3 segundos. Aquí vamos a ver zancadas en larga distancia. Las zancadas son de salto corto abriendo los aductores como se puede ver en el caso del primero paquillo. Siempre hay algún descerebrado que decide hacer una carrera enorme por la playa pero es que no es necesario en larga distancia puesto que luego quedan muchos kilómetros y es cargarse inútilmente del áctico o las piernas. Todo lo que sea en larga distancia, evitar que las piernas entren en el láctico o que el cuerpo entre en el láctico son segundos o minutos que al final ganas en la línea de meta. El ejemplo contrario a esta salida a lo bestia del portugués Márquez lo tenemos aquí con Fidalgo que sale tranquilamente y decide esperar a la arena de la playa para imprimir un poco más de velocidad en su carrera.